¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes lo que ibas a hacer? Me hubieran matado y si lo hubieran matado, tú se lo hubieras pegado en la pierna y lo hubieran matado, marica. Mi hijo es un pelado trabajador, lejos de chumir en la universidad, todos los días. En el barrio 450 años de Valledupar, un taxista fue herido por tres ladrones que se hicieron pasar por pasajeros. El gremio de la Ola Amarilla pide mayor seguridad a la administración municipal. Nuevamente somos víctimas de algunos desadaptados que creen que los taxistas somos cajeros de ellos. Lo agravante del tema es que nos vuelven a ocasionar lesiones personales al operador. Ya llevamos 8 o 9 heridos este año en temas de atracos y ya pasamos los 100 atracos en este año. Es una problemática que hemos venido denunciando por todos los medios de comunicación, hablados, escritos. Ya estamos cansados, ya creo que vamos a hacerle un llamado a la administración municipal, aprovechando este medio también. Alcalde Melo Castro ya está bueno. La falta de control, la falta de autoridad, la falta... Es solo mirar a tu alrededor y te darás cuenta cuál es la situación de movilidad que vive nuestra ciudad. Eso fue alrededor de las 9, entre 9 y 10 de la noche, por los alrededores del hospitalito de los 450 años. Vamos a buscar la identidad, pero es que a nosotros nos atracan a cualquier hora. Fíjate que cuando tuvimos el tema del Clan del Golfo, a nosotros nos quemaron un taxi. Y no pasa nada, ya no pasa nada. En mesas de trabajo van, mesas de trabajo vienen. Y se nota una falta de voluntad de parte del alcalde de la ciudad en tratar de por lo menos empezar a tomar medidas administrativas que coayuden al poco pie de fuerza que tenemos en la policía. El taxista además indicó que una vez se realicen los Juegos Bolivarianos, tienen programado un cese de actividades por los hurtos de los que han sido víctimas y los incumplimientos a los acuerdos pactados por parte de la Alcaldía Municipal. Nos vamos a respetar Juegos Bolivarianos porque entendemos que es un tema de ciudad, pero después de Juegos Bolivarianos creemos muy seguramente que vamos a estar en un cese de actividades. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como lo digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito a la iniciativa. Los invito a la iniciativa.